Detenerme Ha querido el diablo De diferentes maneras Satanás lo ha intentado Presentándoseme así Como ángel de luz vestido Me ha querido engañar Así como león rugiente Anda el diablo hoy buscando Buscando a quien devorar Para llevarlo al infierno Y allí hacerlo pagar Por toditos sus pecados Apártate tú mi amigo Del camino hacia el infierno Acepta a Jesucristo Porque Él es el camino La verdad y también la vida Que te lleva a ser feliz Y este saludo va para mi amigo El Tercal Y su familia Dios te bendiga y te guarde Donde quiera que te encuentres Jesús Jesús Él lo anunció Mirad que nadie os engañe Porque aparecerá Muchos en mi nombre hablando Diciendo Yo soy el Cristo Y a muchos Y a muchos engañarás Sé sabio mi querido hermano No te dejes engañar Por toda la vanidad Que este mundo presenta Tratándote así Tratándote así Turbarte Y desviarte del camino Apártate tú mi amigo Del camino hacia el infierno Acepta a Jesucristo Porque Él es el camino La verdad y también la vida Que te lleva a ser feliz